liturgia para hoy jueves 19 de enero beato marcelo espíndola nació en san fernando cadiz 1835 estudió filosofía y derecho lo llamaban el abogado de los pobres porque no les cobraba se ordenó sacerdote en sevilla y emprendió una gran labor pastoral de catequesis fundador de las hermanas esclavas del divino corazón creó escuelas para niños pobres y atendió con esmero a las comunidades religiosas obispo de coria bálaga y sevilla murió en 1906 ratificado por san juan pablo segundo en 1987 antífora ruegan al señor de la miez que envíe trabajadores a su miez dice jesús a sus discípulos oremos oh dios que quisiste proveer de pastores a tu pueblo derrama sobre tu iglesia el espíritu de piedad y de fortaleza que suscite dignos ministros de tu altar y los haga valientes y humildes y testigo de tu evangelio por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la carta a los hebreos capítulo 7 versículo 25 capítulo 8 versículo 6 hermanos jesús puede salvar definitivamente a los que se acercan a dios por medio de él pues vive siempre para interceder a favor de ellos y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote santo inocente sin mancha separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados después por los del pueblo porque lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo en efecto la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades en cambio la palabra del juramento posterior a la ley consagra al hijo perfecto para siempre esto es lo principal de todo el discurso tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario de la tienda verdadera construida por el señor y no por hombre en efecto todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios de ahí la necesidad de que también jesús tenga algo que ofrecer ahora bien si estuviera en la tierra ni siquiera sería sacerdote habiendo otros que ofrecen los dones según la ley estos sacerdotes están al servicio de una figura y sombra de lo celeste según el oráculo que recibió moisés cuando iba a construir la tienda mira le dijo dios te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña más ahora cristo le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador una basada en promesas mejores palabra de dios te alabamos señor salmo 39 aquí estoy señor para hacer tu voluntad tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios entonces yo aquí estoy aquí estoy señor para hacer tu voluntad como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad dios mío lo quiero y llevo tu ley aquí estoy en las entrañas aquí estoy señor para hacer tu voluntad he proclamado tu justicia ante la gran asamblea no es errado los labios señor tú lo sabes aquí estoy señor para hacer tu voluntad alegrense y gocen contigo todos los que te buscan digan siempre grandes el señor los que desean tu salvación aquí estoy señor para hacer tu voluntad aleluya 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 nuestro salvador cristo jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del evangelio aleluya 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 del santo evangelio según san marcos capítulo 3 versículo 7 al 12 en aquel tiempo jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de galilea al enterarse de las cosas que hacía acudía mucha gente de judea jerusalén idumea transjordania y cercanías de tiro y sidón entonces a causa de la multitud encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca no lo fuera a estrujar el gentío como había curado a muchos todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo y los espíritus inmundos cuando lo veían se postraban ante él y gritaban tú eres el hijo de dios pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos acoge benigno señor las oraciones y las ofrendas de tu pueblo para que aumente el número de los dispensadores de tus misterios y para que perseveren siempre en tu amor por jesucristo nuestro señor antífona en esto conocimos el amor de dios en que él dio su vida por nosotros también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos oración después de la comunión alimentados con el pan de la mesa celestial te pedimos señor que por este sacramento de caridad maduren las semillas que con abundancia siembras en el campo de tu iglesia de manera que sean cada vez más numerosos quienes elijan el camino de servirte en los hermanos por jesucristo nuestro señor lección divina oremos habla señor que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina porque tus palabras son para mí vida gozo paz y felicidad háblame señor tú eres mi señor y mi maestro y no escucharé a nadie sino a ti amén lectura cristos ofreció a sí mismo el sacrificio de una vez para siempre ante la añoranza que algunos cristianos sentían de los valores que habían abandonado al convertirse a cristo el templo los sacrificios el culto el sacerdocio el autor de la carta insiste en mostrar cómo jesús es superior a todo el antiguo testamento sobre todo a su sacerdocio enumeran los varios aspectos en que era deficiente el sacerdocio de antes y perfecto el de cristo los sacerdotes del templo eran pecadores tenían que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados porque estaban llenos de debilidades lo hacían diariamente y con víctimas que no eran capaces de salvar estos sacerdotes estaban al servicio de una copia y vislumbre de las cosas celestes en un templo construido por manos humanas mientras que cristo jesús santo inocente sin mancha no necesita ofrecer sacrificios cada día porque lo hizo una vez por todas no tiene que ofrecerlos por sus propios pecados y no ofrece sacrificios de animales porque se ha ofrecido a sí mismo es el sacerdote del templo construido por dios el santuario del dios donde está glorificado a la derecha de dios como mediador nuestro el salmo recoge uno de estos aspectos jesús no ofreció víctimas distintas de sí mismo sino su propia persona tú no quieres sacrificios ni ofrendas ni pides sacrificios expiatorios entonces yo digo aquí estoy para hacer tu voluntad por esto jesús puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a dios porque vive siempre para interceder en su favor los espíritus inmundos gritaban tú eres el hijo de dios pero jesús les prohibía que lo manifestaran después de las cinco escenas conflictivas con los fariseos el pasaje de hoy es una página más pacífica un resumen de lo que hasta aquí había realizado jesús en galilea por una parte su actuación ha estado llena de éxitos porque jesús ha curado a los enfermos liberado del maligno a los posesos y además predica como ninguno aparece como el profeta y el liberador del mal y del dolor nada extraño lo que leemos hoy todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo pero a la vez se ve rodeado de rencillas y controversias por parte de sus enemigos los fariseos y los letrados que más tarde acabarán con él de momento jesús quiere aunque no lo consigue que los favorecidos por sus curaciones no lo propaguen demasiado para evitar malas interpretaciones de su identidad mesiánica para meditar también los sacerdotes de hoy por muy dignamente que presidan la eucaristía o perdonen los pecados en el sacramento de la reconciliación son débiles y pecadores tienen que rezar primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo si presiden, absuelven y bendicen es en nombre de Cristo Jesús pero nos debe llenar de confianza saber que tenemos un sacerdote santo glorificado junto a Dios Cristo Jesús que vive y está siempre intercediendo por nosotros Jesús, un sacerdote que en cada misa actualiza para nosotros su entrega de la cruz y nos hace entrar en su misma dinámica sacrificial invitándonos a ofrecer a Dios nuestra vida por eso pedimos a Dios que su espíritu haga de nosotros ofrenda permanente o que seamos víctima viva para tu alabanza Jesús es un sacerdote que en el sacramento de la reconciliación nos comunica su victoria sobre el pecado y el mal que nos alivia y ayuda en la enfermedad que nos bendice en todo momento de nuestra vida que nos une en la liturgia de las horas a su alabanza al Padre y a su súplica por este mundo ¿nos dejamos llenar de confianza por esta convicción? ¿vivimos en unión con este sacerdote? Jesús, ahora el Señor resucitado sigue estándonos cerca aunque no lo vemos nos quiere curar y liberar y evangelizar a nosotros lo hace de muchas maneras y de un modo particular por medio de los sacramentos de la iglesia en la Eucaristía es Él quien sigue hablándonos comunicándonos su buena noticia siempre viva y nueva que ilumina nuestro camino se nos da a Él mismo como alimento para nuestra lucha contra el mal es maestro y médico y alimento para cada uno de nosotros reflexionemos la gente sigue a Jesús por los signos que realiza en medio del pueblo para nosotros ¿cuál es el motivo principal que tenemos para seguir a Jesús? oremos te alabamos y te bendecimos Señor porque siempre sales al encuentro de nuestros dolores y aflicciones no permitas que nos apartemos de ti Amén